Quiero darle la bienvenida en los estudios en Quito a Juan Carlos Ceballos, Ministro de Salud. Ministro, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya lo decía en el saludo, hasta el corte enviado por la información oficial por la cartera de salud el día de ayer, pues se reportan 153.289 casos positivos de COVID-19 en el país en lo que vamos de esta pandemia. ¿Cuál es la situación actualmente? ¿Cómo podría evaluarla si es que el número de casos que se van dando día a día va dentro de lo establecido programado en el crecimiento del COVID-19 en el Ecuador? Bueno, la verdad es que no hay nada programado en un virus tan incierto como es el coronavirus, pero lo importante es que el país siga sintiendo la confianza que hemos brindado en estos últimos meses, en el cual hemos contenido toda la pandemia a nivel de la atención primaria de salud en el dispensario de barrio, en el dispensario comunitario. Es ahí donde se refleja además la poca ocupación de las camas o la disminución de la ocupación de las camas y obviamente una disminución de la mortalidad, que es un buen augurio para los ecuatorianos. Pero sin embargo, según el reporte, pues más de 800 casos en un día se registraron aquí en el país el día de ayer. ¿Eso qué quiere decir? ¿A eso me refería? ¿La curva va sostenida o están viendo quizás un incremento en relación a semanas anteriores en cuanto a casos positivos, confirmación de casos positivos en el país? No, la curva va disminuyendo indudablemente. Las tres ciudades que más afectan, porque es mucho más difícil controlar, son Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero a nivel de país los casos van disminuyendo. Eso es una realidad. No hay una vacuna y hasta que no haya la vacuna los casos van a ir aumentando, porque las cifras que usted está leyendo son cifras de casos que se van acumulando en el tiempo. Y se lo preguntaba, ministro, porque cada vez que llega un feriado el país considera que eso se puede volver un termómetro. Lo de lo que va a pasar y las dos semanas siguientes a ese feriado se convierten en semanas de expectativa, de incertidumbre, para ver si es que nos comportamos bien o si es que se eleva en la cifra del contagio. Del último feriado ya estamos entrando a esa segunda semana. ¿Qué ha reflejado entonces el comportamiento de los ecuatorianos en ese sentido? Sí tiene razón en eso. Es decir, mientras más contagios haya, obviamente más casos van a haber. No solamente los casos sospechosos, sino que ya está alrededor de un 30% de casos que se confirman. Entonces, el aumento, el número de casos va a aumentar. Si tenemos feriados en los cuales hay mucho más contagio entre las personas, entre las personas que van a la playa, en las personas que salen de paseo, en las personas que se reúnen en casa, que salen a comer, obviamente el número de casos va a aumentar. Pero siempre el punto es que el número de casos puede ser uno sostenido, de manera que toda la capacidad sanitaria logre frenar o apaciguar, mitigar la cantidad de fallecidos, la cantidad de gente que necesita cuidados intensivos, por ejemplo. Entonces, sí, van a haber los aumentos, van a continuar, pero lo importante es que nos den la posibilidad al sistema sanitario de contener esa epidemia. Bueno, ¿y qué está pasando en Pichincha, en la provincia, que es la que concentra el mayor número de casos? Se decía que al momento hay 49.528 de los 153.000 que hay en el país y solamente Quito registra 45.448 casos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí, pues, vemos, continúa este crecimiento de positivos de coronavirus. Sí, y esto va a continuar, va a continuar porque en realidad, como digo, no hay la vacuna. Mientras no haya la vacuna, el contagio, mientras estamos viendo una ciudad, como que es la de Quito, el distrito metropolitano, hablaría en general, que está funcional, en la que la gente puede ir a trabajar, la gente informal, acuérdense que tenemos entre un 60 y 70% de personas informales, especialmente en la capital. Entonces, puede, ellos salen y obviamente el contagio se da con más celeridad. Lo importante de nuevo es que esas personas sepan que tienen que acudir a los dispensarios médicos, a los centros de salud, donde existe personal especializado, ya con alguna experiencia de meses, en las que pueden hacer un diagnóstico preciso y contener la cantidad de personas que puedan ser derivadas, por ejemplo, al hospital. Eso es lo que, ese es el mensaje. Los casos van a ir aumentando, han disminuido en el ritmo en las últimas semanas, especialmente en Quito, ha disminuido el número de casos, pero los casos en el número total va a aumentar. Ahora, ¿y cuál es la situación, ministro, ya a nivel, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos? Usted decía que ha disminuido la curva de contagios. ¿Cuál es la situación hospitalaria hoy por hoy? Porque de eso de ahí también se suele especular mucho. No hay, de repente surgen comentarios que ya las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, en hospitales públicos, en determinada ciudad, están copadas. Entonces, aquí usted como autoridad de esta cartera, ¿cuál es la situación real hoy por hoy? Sí, a nivel nacional, y ahí tengo una gráfica que voy a presentarles en la cámara, si se pueden ver. A nivel nacional, tenemos un 63% de ocupación de camas COVID, ¿no es cierto? Y tenemos un 30% de hospitalización, 30% y de unidades de cuidados intensivos, 63%. Esto, a nivel de guayas, son parecidas las cifras, a nivel nacional. Y en Pichincha, tenemos el 94% de ocupación camas UCI y 60% de camas de hospitalización UCI. Es importante anotar que la mayoría de las, o un porcentaje importante de las camas que están siendo utilizadas en unidades de cuidados intensivos, ya no están destinadas a COVID, sino están destinadas a una cantidad de enfermedades que estaban retenidas, rezagadas anteriormente y que no se les había podido hacer, cirugías que estaban pendientes y que eran susceptibles de ser programadas. Entonces, en ese sentido, de nuevo, no quiero decir que la pandemia ha terminado, no quiero decir que la gente no quiera tener y seguir con todas las medidas de bioseguridad, el uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento, el evitar las conglomeraciones. Pero, en términos de la ocupación de la demanda de camas, tanto en Pichincha como en el resto del país, va disminuyendo en las dos, tres últimas semanas. Y ya cuando han pasado siete meses de la pandemia, la situación en cuanto a insumos, a medicamentos, ¿cómo se establece hoy por hoy? En términos de los medicamentos que se utilizaban para la enfermedad COVID, estamos con un estoque importante, sostenido, no hay ningún problema con eso. Estamos un poco articulando las acciones para que los medicamentos que se utilizaban antes de la pandemia y que dejaron de utilizarse durante la pandemia, vuelvan a retomar. Por ejemplo, le estamos haciendo un gran esfuerzo para volver a que todos los hospitales, todos los centros de salud tengan la cantidad suficiente de medicamentos para diabéticos y también para antihipertensivos, que son dos áreas muy grandes que ocupan una gran proporción de las personas del Ecuador que tienen esa necesidad, especialmente las personas de sobre 50 años de edad. Entonces, ese reabastecimiento, y más que reabastecimiento, la distribución de estos medicamentos para que todos los centros de salud pequeños y los hospitales grandes tengan esas medicinas, lo estamos trabajando en este momento. ¿Y los insumos médicos para protección de ese personal que está en primera línea? Porque usted mismo lo ha dicho, mientras no haya una bancura, pues parecería que tenemos para largo tiempo de COVID-19, no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo. Trabajamos todos los días, todos los días, yo reviso las estadísticas de cuánto hay en stock de las EPPs, todo lo que es de equipo de protección personal. Ahora se fabrican mascarillas acá, se fabrican muchos de los trajes acá y tenemos un suficiente número de stock. Hacemos proyecciones para dos, tres semanas, dependiendo de qué hospital. Un centro de salud, por ejemplo, va a tener muchísimo menos de stock que el hospital Pablo Arturo Suárez, que está exclusivamente destinado para COVID. Pero estamos muy pendientes, sabemos, estamos conscientes de que el equipo de protección personal es absolutamente indispensable para que los médicos, nuestro personal de salud, atienda a los pacientes más graves. Y no se contagia. Pero y como yo le decía, pues parecería que vamos a tener COVID-19 para largo. Usted también lo ha mencionado aquí, mientras no haya una vacuna. Y en ese sentido, ¿cómo van los acercamientos de nuestro país? ¿Hace algunas de las firmas que trabajan en ya obtener una vacuna para contrarrestar o prevenir el contagio del coronavirus? Hemos hecho todo lo posible, hemos tocado todas las puertas. Acuérdense que tengo inclusive, hice un viaje al Reino Unido para tener un acercamiento directo con AstraZeneca, Oxford. Y somos parte de la iniciativa liderada por la OMS, que se llama la COVAX Initiative. Hemos estado en eso. Estamos transando directamente con algún laboratorio de la India para ver si es que ellos nos proporcionan la vacuna. Tenemos también acercamientos, hemos tenido cartas de promesa de compra con Pfizer y con otras compañías internacionales para que nos suplan la vacuna. Pero aquí también tengo que ser muy preciso. Nosotros queremos una vacuna que llegue a tiempo a precios razonables para el país. Yo no creo que esto venga antes de marzo, abril del próximo año. Y es por eso que lo que usted iniciaba con justa razón decía, miren, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que trabajar, porque hay cinco meses, cinco, seis meses más, de que esto va a continuar en las mismas condiciones. Entonces, tenemos que tener mucho celo en las reuniones presenciales, en las invitaciones de los amigos, en las invitaciones a familiares, en las celebraciones. Tenemos que ir fuera, en los patios si es posible, al aire libre, con ventilación. Eso es bien importante y con un número reducido de amigos o familiares para este tipo de reuniones. Pero ahora, de todos esos acercamientos, ¿cuál podría ser quizás la que se llegara a concretar? Y se lo pregunto también porque en algún momento se habló de que había una cantidad determinada de ecuatorianos, tanto de Quito y Guayaquil, que iban a ser voluntarios para la prueba incluso de una de estas vacunas. Entonces, ¿cuál sería quizás la que vaya a ajustarse a lo que el país requiere? Bueno, como le digo en su última observación, yo creo que esa fue una desinformación. El listado viene para pacientes en la fase 4, es decir, una vez que se ha administrado la vacuna, hay voluntarios que quieren ver el seguimiento luego de la administración de la vacuna, lo que se llama la fase 4, y eso va a durar un par de años. Para eso son las listas, que no se interprete como que las listas ahora que se están recogiendo y como digo, con desinformación, sirvan para probar la vacuna. Eso no ha pasado en ninguna población del Ecuador, eso no tenemos conocimiento de que haya sucedido. Sin embargo, como le decía, existen dos o tres compañías, respondiendo a la primera parte de su pregunta, que son importantes. La primera con AstraZeneca Oxford, la segunda yo diría con Pfizer, y hay algunas otras más que también estamos empujando para que recibirlo a tiempo y recibirlo a precios razonables. Bueno, eso sería importante, y usted me decía al inicio de esa entrevista que es difícil programar algo con este virus, que el mundo lo está conociendo, y bueno, vamos un paso a la vez, pero sí quizás, ¿cómo usted proyecta va a ser lo que resta de este 2020 considerando, por ejemplo, lo que sucede en otras partes del mundo? No hay países de Europa, fuera de Europa, Israel, que han regresado a medidas restrictivas fuertes, debido a que deciden abrir completamente su mundo a la normalidad, por decirlo de alguna manera, aumentan los contagios y regresan a ese enconfinamiento. Estamos preparados, estamos preparados para esto, y yo creo que también debo reconocer la responsabilidad de algunas de las comunidades de las poblaciones en el Ecuador. El uso, por ejemplo, prácticamente 99% de las personas o más en el país usan mascarilla cuando salen. Esto no sucedió, yo no vi esto en Berlín, yo no vi en Madrid, ni tampoco lo vi en el Reino Unido, y estas son las consecuencias, para citar tres ejemplos. Ahora, la siguiente fase va a ser de estos brotes leves que nos van a dar la oportunidad con las condiciones sanitarias, como explicaba, que tenemos para retener, para mitigar estos contagios. Pero que no se crea que esto ha terminado, esto tenemos todavía cinco o seis meses de trabajo. Ahora, y doctor, ¿y qué hay en cuanto a la inmunidad? Porque ese es otro tema que preocupa. Si bien es cierto, no se han escuchado casos masivos de personas que tuvieron su contagio quizás marzo o abril y que ahora los vuelven a tener, sí hay casos en los que se ha dado una reinfección de coronavirus. Estamos aprendiendo del virus. Al principio, yo muchas veces dije que no teníamos la suficiente evidencia como para saber que había reinfecciones. Hasta cuando se comprobó que sí, en el Ecuador han habido varios casos de reinfección. Estos casos que han sido en el Ecuador y que nosotros los hemos monitoreado muy de cerca, son casos que provocan unas reacciones muy leves. Entonces, no es de preocupación desde el punto de vista de salud pública y tampoco, como usted bien lo anota, no han sido masivos. Son casos esporádicos que sí se han reinfectado. Ahora, ministro, bueno, como usted lo ha dicho, aquí la clave de todo será también el comportamiento de cada uno, ¿no? De poner de nuestra parte, cumplir las medidas de bioseguridad. Mientras no haya una vacuna, pues definitivamente tenemos que convivir con este coronavirus y eso es importante resaltarlo. Quisiera preguntarle sobre otros temas que tienen que ver con la cartera de salud y uno de esos es, ¿cómo avanza el tema de poder determinar la situación real de la falsificación de los carnets de discapacidad? Es un tema que fue denunciado ya hace algún tiempo, que no logra verse una solución en el camino, hay un entrampamiento ahí judicial. ¿Cuál es la situación hoy por hoy? Bueno, hay que entender primero que esto comienza en el 2003. O sea, no es una cuestión de ahora, son quince y más años de los cuales se han emitido los carnets. Primero era con Adis, después del Ministerio de Salud Pública y finalmente el Ministerio de Salud Pública es del ente rector que determina la emisión de los carnets. En lo que va de mi propia gestión, que es desde el veintidós de marzo, nosotros a través del juicio con el señor Salcedo, se detectaron una cantidad de irregularidades. ¿Qué hemos hecho hasta este momento? Es lo que se deben preguntar. En primer lugar hay sesenta denuncias contra funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Sesenta denuncias. Existen seiscientas noventa y tres denuncias contra ciudadanos beneficiarios. Seiscientas noventa y tres. Y existen veintiocho casos de inicio de sumarios administrativos por estas presuntas irregularidades. Todo esto se envió a la asamblea el día cinco de agosto. Y estamos trabajando con el señor Contralor y con un equipo de Contraloría para determinar por qué se dieron tantas estas estos la emisión de carnets fraudulentos. ¿Qué hicimos nosotros además? Como detectamos que durante la pandemia se habían irregularmente emitido estos carnets. Fueron con los que empezamos. Y esos carnets han sido verificados uno por uno. Usted comprenderá como el público también que muchos de estos carnets fueron emitidos en las provincias. Y nosotros tenemos que rescatar la evidencia de esos carnets para en realidad decir si es que fueron fraudulentos o no. Entonces es un proceso que demora un tiempo. Pero que la gente, la comunidad tiene que estar consciente de que aquí, en esta gestión, con este ministerio, hay transparencia. Nosotros no vamos y no hemos permitido ni un solo caso de corrupción. Peor de los carnets. Peor de los carnets que están vejando los derechos constitucionales. Y más que constitucionales, humanos de las personas que sí lo necesitan. Vamos a la parte positiva. Sí, perdónenme nada más. Son 38 equipos que se han recalificado. Es decir, estamos emitiendo carnets, pero carnets reales, carnets que van a servir a la gente que los necesita. Y eso lo quiero decir con toda interés. Hay 38 equipos que son un médico, un psicólogo y una trabajadora de la salud que están recalificados, han sido recalificados, y que están atendiendo esa necesidad. ¿Qué es insuficiente? Sí. Pero tampoco quiero caer en el error de emitir carnets falsos. Pero y mientras tanto, ¿qué pasa con esos funcionarios de salud contra los que pesan una denuncia precisamente por la emisión de carnets falsos, no? Claro. Como digo, la ley dice que si es que es una persona del Ministerio de Salud Pública yo tengo que iniciar un sumario administrativo y para eso son 28 casos. Las otras se pasa a fiscalía. Entonces es fiscalía quien le corresponde hacer esta investigación. Y le digo, de nuevo le repito los números, son 60 denuncias contra funcionarios del Ministerio de Salud Pública que estaban en mi gestión, que no se les identificaba, pero que gracias a estas denuncias fueron denunciados. Y después 693 denuncias contra ciudadanos beneficiarios. Son casi 700 usuarios que han hecho un uso fraudulento de ese ejercicio. Pero sin embargo, la Comisión de Salud de la Asamblea en su informe recomienda, usted ya lo ha mencionado, esto viene desde el 2003 y es por eso que recomienda dar paso a un juicio político con funcionarios que datan desde esa época en su cargo, pero también lo incluyen usted. Y ellos agrupan todo y dicen que esta recomendación de ir a un juicio político es por la falta, incumplimiento de funciones y la falta de acción de cada uno de los que serían citados a este juicio. ¿Cómo responde usted a eso, Ministro? Mire, yo creo que cuando alguien entra con una manera transparente a servir al país, yo no necesitaba este puesto. Yo necesito servir al país. Esta sí es una convicción personal propia. Tengo una carrera académica y una carrera profesional intachable. Vengo a mostrarme y sé los riesgos y el riesgo es que me deben al juicio político y lo acepto. Tendrán los señores de la Asamblea que demostrar que yo fallé, que emití carnes fraudulentos, fraudulentos, etcétera. Ellos tienen su derecho y yo el mío de defenderme. Bueno, quiero agradecerle con esto de aquí, Ministro, que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, ampliando los detalles de cómo está la situación del COVID-19 y también, bueno, aclarando también algunos puntos en torno a esta situación de la emisión de los carnets fraudulentos y lo cómo se está avanzando en este tema que también preocupa al país. Gracias por haber estado con nosotros. Encantado, muchas gracias a usted.